Sin duda es un momento difícil, ¿no? La economía nos afecta, ¿no es cierto?, a nosotros en Argentina, pero también le afecta a otros países, ¿no? Y lo vemos también en países muy, ¿no es cierto?, mejor armados, ¿no es cierto?, en su economía, que también les afectó esta pandemia, ¿no? Sin duda. La colecta, bueno, acá va a ser dos días, ¿viste? Va a ser el sábado 12 y el domingo 13 de este mes. Entonces, la colecta, bueno, la colecta justamente se hace con sobres, pero es una forma de hacerlo, ¿no es cierto? Porque se le da el sobre a la gente para que, ¿no es cierto?, vaya depositando en el sobre lo que se va privando, digamos, esa es un poquito la idea, ¿no es cierto?, más por menos no solamente hace caridad, ¿no es cierto?, sino nos enseña a hacer caridad. Y entonces justamente eso, ¿no es cierto?, una de las formas es el sobre porque entonces la familia se priva de alguna cosa que le gusta en bien del pobre, ¿no es cierto?, porque justamente se llama colecta más por menos, ¿por qué?, porque los que tenemos más ayudamos para que los que tienen menos sufran menos, así de sencillo, ¿no? Así que se va a hacer en las parroquias, ¿no es cierto?, en las misas, pero también, ¿no es cierto?, hay una otra forma de ayudar que por medio de transferencias bancarias, también por medio de depósitos, ¿no es cierto?, eso se puede hacer a lo largo de todo el año. El que puede participar de la misa, lógico, sin duda que sí, pero también el que no puede ir, puede hacerlo a través de todas estas formas, ¿no es cierto? También esto sirve como un momento de reflexión, la colecta, ¿no?, de esto que hablaba recién, aquellos que tienen un poco más puedan privarse de algo y colaborar con aquellos que no la están pasando bien. Exacto, sí, 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 así es, ¿no es cierto?, y vemos que nuestro país, ¿no es cierto?, antes estaba como más sectorizado en el norte argentino, ¿no es cierto?, pero ahora no, lo vemos que acá también está, ¿no es cierto?, está la necesidad, ¿no es cierto?, en la provincia de Buenos Aires también, que se ve, ¿no es cierto?, el conurbano, ¿no es cierto?, como hay mucha necesidad que años atrás no pasaba, ¿no? Entonces después eso, la colecta más por menos, que hace muchos años que se hace, ellos reúnen todo el dinero y lo van distribuyendo, dándole prioridad a los lugares que más necesitan.